DJ Priega por aquí poniendo a la gente a bailar un poquito, a esta gente le encanta bailar Y por aquí seguimos, esta vez no estamos dominicanizando Esta vez estamos poniendo a la gente a bailar lo que le gusta, a los gringos le gusta este tipo de música Así es que vamos a complacer a todo el mundo hoy Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce, que todo el mundo brinque y disfrute Una noche enamorada también